Dímelo mi gente, la verdad que este género es una pelea constante Todo el mundo se la pasa peleando sobre Yo hice esto, yo pegué lo otro como si la verdad eso importara El tema de ahora mismo es Quien hizo el dancehall en español primero y quien lo pegó Buscar quien hizo el dancehall primero en español Es como buscar una aguja en un pajar Ya que de una canción de dancehall nació todo el reggaetón Básicamente el reggaetón es como el primo del dancehall por así decirlo Así que hoy lo tomaremos un poco más actual Y nos enfocaremos en el tema polémico del momento La canción Te Boté Ya que marca un antes y después en cuanto al dancehall en Latinoamérica Ahora mismo todos dicen que pegaron el dancehall y esto es normal Fíjense con el trap, todos pegaron el trap Todos dijeron que lo hicieron primero Y en este caso del dancehall yo considero que Te Boté fue el tema estrella El tema que hizo que todos vieran otra rama disponible donde se puede sacar dinero Pero ya cuando comienzan a decir que Te Boté fue el primer dancehall en español Ahí sí tengo que decir que están equivocados Desde hace mucho tiempo artistas como De La Ghetto vienen haciendo dancehall En Panamá también desde hace mucho tiempo se está haciendo dancehall Y si nos venimos un poco más actual que lo que quiero enfocar Primero está la gran ola de Spanish version de Unforgettable Y antes de Te Boté también salieron temas como Entre Tantas de Ladio Carreón, Bray y Leano Está el tema Ponte de Big Soto y MicroTDH El tema Dañarme la mente de Mickey Woods Quiero repetir de Ozuna y J Balvin que quiero admitir que sí me equivoqué Y lo catalogé de reggaetón, el tema sí es un dancehall Y está solo de Amenazi con Larry Over que también es un dancehall Entre esta polémica bastantes productores han hablado Super J dijo que el dancehall era kick kick clap, kick kick clap Y el reggaetón es kick snare, kick snare Que todos estaban haciendo sigue siendo reggaetón Mientras que Santana de Golden Boy subió un video explicando las diferencias Yo estaba viendo en las redes sociales una discusión Por quién fue el primero que hizo dancehall Por qué es el dancehall, qué no es el dancehall Y lo más raro es que lo que estoy escuchando no es dancehall Yo le voy a explicar lo que es dancehall Esto es dancehall Ahora lo que viene aquí aunque tiene sonidos de dancehall es reggaetón Y ahora en la misma canción se vuelve trap Los muchachos no peleen Si lo que hicieron no fue dancehall, si hicieron una buena canción un paro pero no es dancehall Santana decía que Tebote era un reggaetón Lo cual uno de los productores de dancehall más destacados, el cual es Roshan, desmintió Dijo que Tebote era un dancehall y hay muchos que confunden esto Solo, al igual que Tebote, son dancehall completamente Yo pensaba que eran dancehall con efectos de reggaetón Pero la verdad que el dembow del reggaetón O también conocido como el pounder, es uno de los tantos toques rítmicos del dancehall que hay Que están acoplados al reggaetón ahora mismo Como les decía antes, del dancehall nació el reggaetón También hay temas de dancehall que tienen efectos de trap Como Confía y Entre Tantas, uno de los más conocidos es Controla de Drake Que en mi opinión fue el que comenzó con esta moda de utilizar pistas de dancehall y algunos efectos de trap en el fondo Como los hi-hats Si, es cierto que Tebote fue como el esclava de todo este movimiento Ahora tenemos muchísimos más temas de dancehall sonando Y esto es bueno, ya que nosotros ahora tenemos más ritmos bailables y movidos Ellos pueden cambiar un poco entre reggaetón, trap, dancehall y no hay tanta monotonía Es algo más fresh, pero pelear por la estupidez de quien lo hizo primero o quien lo pegó es muy tonto Y más llegando a los niveles que están llegando ahorita de que si hablas mal del tema eres un envidioso Se pelean entre ellos por ver quien lo pegó y ya eso es malo En vez de unirse y hacer temas buenísimos de dancehall o de reggaetón o de lo que quieras hacer Pero bueno, esto siempre va a pasar Si se pega la cumbia van a pelear por la cumbia Si se pegan las rancheras se van a pelear por las rancheras Si se pegan los jingles de cumpleaños en pista de trap van todos a pelear Pero bueno, esta es mi opinión Deja en los comentarios si te gusta esta ola de nuevos temas de dancehall Y que opinas sobre esta pelea tan tonta que hay entre los artistas, productores, manejadores, de todo Sobre quien lo pegó Me gustaría también que me dejaran en los comentarios si les gustaría que hiciéramos alguna playlist en Spotify Ya que leyendo comentarios varios los han pedido Y como eso también lleva tiempo me gustaría saber si les gustaría No se olviden de compartir el video y dejar tu like Al igual que suscribirte al canal ya que eso nos ayudaría muchísimo A llegar a esta meta de los 100 mil suscriptores Que ya nos falta cada vez más poco Quiero enviarles saludos a Pónganse nombres que los pueda saludar por lo menos Martín Serrano, Najuelo Campos, Nico Escobar y Kevin Saúl Gracias por ver el video Trapetón en la casa Pero como quieras sigo pensando en nosotros Ma y tú estás sola Pero porque quieres Nadie te controla